Muy buenos días. Bueno, yo organizadora, detrás de mí hay muchísimas personas. Yo soy la cara visible, pero una más. Como les decía, buenos días a todas y a todos. Dar las gracias y compartir esta mañana con todos los asistentes y también por los que nos están viendo por streaming. Dar las gracias también a los ponentes por haber hecho ese hueco y estar aquí y compartir este ratito con nosotros, pues yo creo que es un lujo. Y entonces, pues, brindarles la bienvenida. Por supuesto, como les decía antes, detrás de mí hay muchas personas. Dar las gracias, al equipo organizador, a los coordinadores del espacio de debate, a los que aportan todas las inscripciones de este evento. Hemos querido darle amplitud en estas jornadas. Normalmente siempre estas jornadas estaban hechas para dar cuenta de los proyectos de innovación que se estaban ejecutando durante el año académico. Pero este año hemos querido abrirlo para cualquier profesor que quiera compartir por su innovación dentro del aula. También como nueva aportación abierto al PAS, al alumnado, al alumnado de posgrado. Y entonces, pues, muchas gracias por todas las contribuciones. Hemos lanzado nuevas formas de participar también con propuestas de simposio, talleres, propuestas desde el profesorado, fuera también de la universidad, porque entendemos que esa unión de la universidad con el ambiente no universitario debe ser estar presente y es súper interesante. importante. Tenemos una gran acogida, hay inscritos más de 300 personas, más de 60 contribuciones, siete simposios, con 40 contribuciones dentro de los simposios, siete talleres, 36 pósteres. Me alegra también mucho que el PAS se haya animado a contribuir y a compartir con todos nosotros. ¿Cuál es la pretensión de estas jornadas congreso? Pues, la pretensión es buscar un espacio para conversar, para romper la indiferencia, para provocar, compartir un espacio. Yo creo que las palabras nos unen, nos protegen, nos dan fuerza y aliento para seguir continuando en esta carrera que es la enseñanza. Subvertir y crear nuestra propia mirada. La semana pasada tuvimos la suerte, un lujo, de estar compartiendo con Juana Sancho, los ponentes que van a pasar dentro de un ratito, y Fernando Hernández, haciendo una reflexión. Y entonces ellos hablaban de las cosas que nos resuenan. Entonces, una pretensión de este congreso también, y espero, es que nos resuenen muchas de las experiencias compartidas estos tres días, ¿no? Y la pretensión también final es que nos divertamos y que lo pasamos bien, pasarlo, que disfrutamos. Les doy yo también la bienvenida a esta jornada y les agradezco, pues, la participación y la asistencia a todos los que están aquí y los que irán llegando a lo largo de la mañana para participar en las distintas actividades programadas en estos próximos tres días. Estas jornadas, pues, ya constituyen un evento habitual en el calendario académico de nuestra universidad. De hecho, estamos en la novena edición. Y como decía Ana, las jornadas surgieron principalmente para compartir los resultados de los proyectos de innovación, pero han ido creciendo y se han ido ampliando con nuevas actividades y nuevas iniciativas. De ahí que esta expansión haya dado lugar a que este año ya se celebre conjuntamente como congreso. Además de abrirse a otros colectivos, además del propio profesorado, a otros colectivos universitarios, también desde el año pasado, esta jornada se abrieron a toda la comunidad docente canaria, enriqueciéndose con la participación y la asistencia de profesores de secundaria, para poder estrechar y unir esos lazos que tenemos y que nos unen como responsables de la enseñanza en nuestra comunidad. El interés de las jornadas, pues, es indudable y el interés de nuestro profesorado por la innovación también. Así lo demuestran que este año se estén desarrollando más de 130 proyectos. Y que, bueno, en estas jornadas veamos, conozcamos los resultados de algunas de ellas. También, pues, tendremos conferencias plenarias con importantes expertos, a los cuales, pues, doy la bienvenida y agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Esta primera sesión, esta primera conferencia de inauguración, correrá a cargo de Juana Sancho y Fernando Hernández, de la Universidad de Barcelona, con un sugerente título, Soñamos los profesores universitarios con estudiantes galácticos. Y la sesión de mañana, la conferencia será dictada por el profesor Jordi Adel, de la Universidad Jaume I, que nos hablará sobre preguntas claves para una tecnología crítica. También tendremos mesas de debate, por qué innovar en la docencia universitaria, en la que participarán, además de nuestros ponentes de esta mañana, Catalina León Arencibia y Antonio F. Darwich, profesores de nuestra universidad y ganadores de los premios de innovación en sus dos últimas ediciones. Mañana, la mesa será sobre innovación y equidad, con la participación de Jordi Adel, Coqui García Román, directora del INTEC, del Cabildo de Tenerife, Esther Torrado y Vicente Blanco, profesores de la Universidad de La Laguna. Como decía Ana, pues, además de las conferencias y mesas de debate, asistiremos a un gran número de comunicaciones orales, divididas entre salas temáticas. El número de salas también va creciendo año a año, lo cual demuestra que hay cada vez más interés y más trabajo. Ahora, las mesas serán de metodologías docentes, TIC y transversalidad. Y también, pues, habrá sesiones de póster, workshop y simposios dedicados a contrastar puntos de vista sobre temas específicos que este año suponen una novedad. También contaremos, una vez más, como el año pasado, con el equipo Bisagra, que se encarga de recoger gráficamente, de una forma muy particular y muy visual, los puntos más destacados de las intervenciones de los ponentes en las conferencias plenarias y en las mesas de debate. Se inician hoy tres días muy intensos de reflexión sobre la forma de enseñar y la necesidad de innovar en la docencia universitaria. Y a la vista del programa planteado y de la dedicación y profesionalidad con la que han sido organizadas por un importante equipo liderado por ANA, pues, no cabe duda de que saldrán a reducir cuestiones de gran interés y utilidad para que podamos mejorar nuestra labor como docente. Damos, pues, por inauguradas estas jornadas, que sin duda serán todo un éxito, y damos paso ya a la primera conferencia inaugural y el profesor Javier Marrero se encargará de hacer la presentación. Cuidado.